Sosa, cantante y compositora, es un gusto que estés aquí en Desayunas. ¿Cómo estás Patricia? Buen día. ¿Cómo están chicos? Bien, bien. Bien, contenta de recibirte. ¿Vos? Y yo bien, acá encerrada, pero bien. ¿Dónde te encontramos ahora, en este momento? ¿Dónde estás? ¿En Córdoba? No, ahora estoy en Buenos Aires. Buenos Aires. No, llegué a Buenos Aires hace 3, 4 días, 3, 4 días. Y ya tuve que venir porque se abrió el permiso. Yo tengo a mi mamá muy mayor y, bueno, tenía que venir acá a cuidarla. Claro. Patricia, pero cuando se explotó todo esto, todo el tema de la pandemia, ¿dónde te agarró? ¿Dónde estabas? Mirá, cuando se habló de que posiblemente pusieran una cuarentena para la gente que estaba de viaje, yo estaba en Estados Unidos, que eran los primeros días de marzo. Y entonces, bueno, apuramos el pasaje de vuelta, nos cancelaron el pasaje como 3 veces, bueno, tuvimos que comprar otro. Cuando llegamos, pusimos en la declaración jurada que íbamos a hacer esta cuarentena en nuestra casa de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Porque, como vivo con mi mamá, que es muy mayor, no queríamos traerle ningún contagio. Bueno, tuvimos ahí los 15 días y de repente se abrió la cuarentena obligatoria. Claro. Y eso hizo... Cuando se abrió la obligatoria, ahí ya nos tuvimos que quedar. Entonces, estuvimos como 5 meses, como 4 meses y medio en Córdoba. Claro. ¿Y cómo hacías para monitorear a tu mamá? No, vino mi cuñada a cuidarla y mi sobrina. Ah, bien. Perfecto. ¿Y cómo te agarró a nivel sentimental, profesional? Fue como una bomba para todos. Pero en tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Aprovechaste? ¿Lo sacaste fruto? Mirá, chicos, tengan en cuenta que yo desde el año 96 que no vivo con Oscar. Yo vivo en casa separada. Entonces, empecemos por eso. Claro. Claro. Entonces, nos agarra una cuarentena. Yo digo, Dios debe haber dicho, ah, ¿no quieren vivir juntos? Ah, son vivos. No te puedo creer. ¿Son vivos? Sí, son vivos. Bueno, entonces, al principio, aparte a mí me agarró al principio una como un bajón. Yo lloraba por la humanidad, lloraba por mi mamá, lloraba por mi hija, por mí, por... ¿Viste? Sí, claro. Lloraba, estaba preparando una torta, me acuerdo, y me dijeron, me dice Oscar, ¿de qué es la torta? Y le digo, de limón, y estaba llorando yo. Claro, es de limón, no de cebolla, no me lloré. ¿No? ¿Viste? Me agarró así. Después, como yo soy meditadora hace tantos años, este... Dijo, no, yo tengo los elementos suficientes como para poder salir de este estado. Y entonces, bueno, me empecé a tomar clases todos los días y todos los días la meditación y todos los días la clase. En dos días ya salí de esto y me bajó como un ángel creativo y entonces empecé a componer, compuse como 20 canciones. Mientras tanto, convivía con Oscar y decía yo, qué lindo que es esto, qué diferente. Claro, qué suerte que pasó el tiempo. Cuando éramos chicos nos peleábamos mucho, bueno, por eso nos divorciamos. Nos peleábamos mucho, ¿viste? Teníamos los dos un ego muy presente, quién tiene razón, ¿viste? Y todas esas cosas. Y ahora ya no existía eso. Claro. Habíamos crecido bien, bien. Y entonces me encantaba verlo trabajar en su computadora y llevarle un café. Y a él le gustaba que yo esté meditando y hacía silencio y prendía algún incienso. Y veíamos que nos respetábamos muchísimo los tiempos uno del otro. Y nunca nos dijimos tanto te amo. Nunca. Qué lindo. Y nos abrazamos, hasta bailábamos lento. Hasta, ¿viste? Hicimos cosas que hacía muchos años que no hacíamos. Y no sé si bailar lento, creo que no bailé nunca. Y lo que pasa es que de repente como la rutina y todo el ruido quedó de lado, ¿no? Y ahí es como que quedábamos los humanos más expuestos. Más expuestos, más expuestos, más a flor de piel, con una sensibilidad muchísimo más expuesta. Y entonces, bueno, nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Empezamos a usar las redes sociales para divertirnos también. Ahí está. Estoy yo ahí haciendo, el pobre hombre. Yo quería que me hiciera cococho, que me subiera a babucha. Y no había forma, ¿viste? No se agachaba. Yo que no podía saltar tanto, ¿viste? Estamos grandes. Bueno, al final nos filmamos de todas maneras, nos reímos mucho. Y al final encontré una barranquita, donde yo me subí arriba de la barranquita. Y le digo, bueno, ahora estamos. Yo me subí y me trepé. Pero Oscar tenía que bajar la barranquita conmigo arriba. Y cuando empezó a bajar, y claro, empezó a correr, yo creí que nos matábamos. Le digo, acá o nos matamos o se nos quiebra la cadera. La cuestión es que no, no, no paraba de correr porque la barranca no le daba. Fue genial. Nos divertimos mucho, la verdad que sí. Y ahora llegamos a Buenos Aires. Y bueno, acá está todo mucho más estresado. Claro. Claro, acá no es la montaña, ¿viste? Acá está todo el mundo estresado, está todo el mundo con mucho miedo. Y se te va contagiando un poco. Uno tiene, ¿viste? Que tener muchísimo cuidado y perder el miedo. Te digo que quedarse con mucho cuidado. Sí, sí, hay que tenerle respeto al miedo, pero tampoco que... Respeto, que te paralicen. Claro, si no, es complicado, ¿no? No, porque hay mucha gente que está absolutamente paralizada. Y entonces, yo digo, no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto, hay que cuidarse. Porque el miedo es una cuestión de la mente. El alma no entiende de miedos. Entonces, tranquilos con eso, ¿viste? Sucederá lo que tenga que suceder. Hay que trabajar mucho la aceptación. Aceptación, hace cuatro meses que la vengo trabajando, pero ¿sabes cómo? Aceptar no es resignarse. Entonces, trabajando la aceptación, uno se le va y le dice, bueno, hoy, ¿qué hago hoy? Hoy el día me presenta esto. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar y me deprimo y me tiro en la cama o trato de construir? Y bueno, voy a tratar de ver el baile medio lleno y construir. Claro. Bueno, ¿cómo estás preparando este concierto que vas a presentar? No esta semana, sino la semana que viene, ¿no? ¿Cuándo es? ¿El 14? El 14. El 14. Lo postergué una semana. Sí, lo postergué una semana. Y bueno, viene con todo, con mucha ilusión, más que nada, porque yo voy a tocar con toda la banda. Hace cinco meses que no veo a la banda. Imagínense que hace 40 años que estoy de gira, y no ver a la banda durante, solo por Zoom, ensayar, no podíamos ensayar porque no se puede. Entonces, igualmente nosotros tocamos hace tanto que no hace falta ensayar, pero las ganas de vernos solamente nos hacen que vamos a tocar maravillosamente bien. Y lo que tengo la ilusión de hacer un acercamiento afectivo con la gente, que este vidrio, este vidrio no nos separe. Las almas no entienden de distancia. Entonces, si cierro los ojos, sé que me voy a poder trasladar al living, al comedor, a la cocina de cada uno de ustedes, y los voy a poder acompañar. Porque en este momento lo que necesitamos es comunicación afectiva, no necesitamos otra cosa. Y si no te puedo abrazar con mis brazos, te voy a abrazar con mi voz, y voy a llegar de alguna manera, y yo sé que la gente con esto, a mí me da mucho cariño. Porque preparé un repertorio muy afectivo, donde cada canción te deja un mensaje, donde cada canción te deja reflexionando. Y está bueno, esto es diferente, sin público presencial, pero con mucho público en las casas. Es diferente porque todo el mundo va a estar en primera fila. Claro. Eso ya me pone nerviosa. Y en cualquier parte del mundo, además. Y vos sabés que, mirando las entradas, hay gente de Shanghái que compró entradas. Qué tremendo. Y de Filadelfia, bueno, de Shanghái, sí, porque hay unos argentinos, parece, en Shanghái, y que tienen ganas de ver el espectáculo. Eso te da un plus maravilloso, porque podés llegar a todas partes del mundo, y sobre todo al interior del país, también de mi país, que, bueno, también nos está pasando bien, y está lindo. Y te da una cercanía, además, con todos, que en estos momentos, cuanto más necesitamos estar juntos, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, los artistas, acá tenemos una misión, igual que los comunicadores, ¿no? Pero los artistas somos la retaguardia de este ejército. Los médicos están al frente de la batalla, los cuales me saco el sombrero, pero los artistas somos la retaguardia, porque estamos sosteniendo espíritus. Estamos haciendo que no decaiga. Estamos diciéndoles, vamos, que se puede. Y entonces, llevar un poco de alegría, un poco de esparcimiento, y no que prendan la tele y que todos los días haya cuántos muertos hubo, o cuántos infectados hubo, o que ya no hay camas en terapia intensiva, ¿viste? Entonces, lo que hacemos los artistas es cumplir con una misión. Y vos sabés lo feliz que me hace saber que cumplo con esta misión, que puedo entrar a la casa de ustedes y cumplir con la misión. Creo que es, todo ser humano tiene una misión en la vida y descubrir que en este momento el mío es este, está muy bueno. No, hay más con tus canciones que muchas de ellas, además son como un himno, ¿no? Son emblemáticas y que le hace sacar a uno lo de adentro. Por favor. Todo, ¿no? Y bueno, creo que vamos a compartir mucho la emoción, sobre todo la emoción de juntarnos, de estar cerca. ¿Vos sabés lo que va a ser para mí? Mirar para la derecha y a dos metros y medio, porque no puedo tener a mi bajista, y a dos metros y medio tener a mi guitarrista, ¿viste? Y vernos y comunicarnos con la música. Nosotros hacemos zooms y nos vemos y todo eso, pero como todo tiene delay, no podés hacerlo, no podés ni ensayar, ni tocar. Compuse 20 temas en cuarentena, chicos, por teléfono con mis músicos, por teléfono, era un desastre. Y salieron divinos, salieron divinos los temas. Hasta escribí una obra de teatro que presenté en un concurso para el Teatro Cervantes. Tenía tiempo y el tiempo se me convirtió en creación. Qué hermoso. Qué maravilloso. Sí, sí, fue muy bueno. Patricia, recordamos entonces el día, el día, las 21 horas. El 14, 21 y 30 horas, las entradas se compran por ticket hoy. Con una sola entrada puede ver toda la familia, porque, claro, porque con una sola entrada teniendo... La gente me pregunta qué es un streaming, y es con cualquier dispositivo que te conectes a internet, podés entrar a ver un show especialmente preparado para esta ocasión, en vivo y en directo. Y después del show me voy a quedar haciendo un zoom con la gente. Genial. Impecable. Me voy a quedar charlando un rato. Patricia, te mandamos un beso enorme y éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los uruguayos que siempre me dan tanto amor. Un beso grande. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Patricia Sousa. Nos tenemos que ir a una tanda, y después de la tanda la receta. La receta, pegadito.